En otras noticias, Ernesto Villegas, el ministro de Información y Comunicación de Venezuela, ha criticado a los estudiantes que se manifestaban este domingo. Los jóvenes le exigen al gobierno de Venezuela que aclare si el presidente Hugo Chávez puede o no puede gobernar. Villegas aseguró que las hijas del mandatario y el chavismo no mentirían sobre el estado de salud del jefe de Estado venezolano. Mientras tanto, su hermano y ahora opositor, exviceministro de Relaciones Exteriores Vladimir Villegas, afirmó en NTN24 que la salud de Chávez es una cuestión de fe y que le cuesta creer que el presidente se encuentre dirigiendo la nación desde un hospital. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede imaginar que ellas se pueden prestar? ¿Cómo nosotros nos atreveríamos a mentir sobre la situación de salud del comandante Chávez? Al cumplirse dos semanas del anuncio del regreso del presidente Hugo Chávez a Caracas, luego de permanecer dos meses en Cuba tras la cirugía a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre, y un sinnúmero de especulaciones sobre su verdadero estado de salud, el ministro de Comunicación del país suramericano Ernesto Villegas criticó a los estudiantes que participaron en las manifestaciones del domingo en las que se acusó al gobierno de ocultar la verdad sobre el real estado del mandatario venezolano. Tienen que ellos mismos ponerse unas cadenas de ficción porque obviamente nadie se las está poniendo, todo para la fotografía, todo es prefabricado, una puesta en escena, cuando se apagan las luces de la televisión ya cada uno vuelve y se van a comer su hamburguesa. Villegas retomó las palabras del jefe de Estado boliviano Evo Morales en las que señaló que Chávez, en la actualidad, sufre un proceso de mejoras y recaídas en su lucha contra el cáncer. Al no conocerse ninguna imagen del presidente Hugo Chávez y un informe médico certero sobre su estado de salud, el ex viceministro de Relaciones Exteriores del país suramericano Vladimir Villegas dijo en entrevista con NTN24 que la salud de Chávez se ha convertido en una cuestión de fe. Creer o no creer, Dios existe o no existe, cuestión de fe, cuestión de creer o de no creer. Yo creo que una institución como el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional no se puede conformar con lo que lea un ministro o lo que lea un vicepresidente a través de un boletín. Sectores de oposición, los chavistas y el mundo esperan conocer cómo se encuentra el jefe de Estado pues el número de versiones sobre su estado de salud aumenta, pues el mandatario enérgico que solía mantener discursos prolongados en su programa a lo presidente ha abandonado por completo la pantalla chica, el teléfono y su cuenta oficial de Twitter hace más de dos meses.